hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube nuevamente que bueno tenerlos por acá de nuevo hoy les voy a enseñar cómo instalar el software del sistema en la playstation 4 hace unos días les expliqué cómo descargarlo ok ahora les voy a explicar cómo instalarlo en el caso de que no encuentren el vídeo en la descripción les dejo el link así que vamos a la intro y comencemos primero comencemos con lo que vamos a necesitar joystick playstation 4 cable usb para conectar el joystick a la play 4 cable de alimentación cable hdmi sumamente importante para conectar la play pendrive mínimo 2 gb con el software del sistema ya colocado adentro si no saben cómo descargar les dejo el link en la descripción y lo más importante la play 4 a la cual le vamos a reinstalar el sistema una vez que conectamos todo el joystick por medio del cable usb el pendrive con el archivo de reinstalación ya previamente descargado recuerden que les dejé el link en la descripción el cable de poder y hdmi lo que tenemos que hacer a continuación es entrar en el modo seguro para eso lo que vamos a hacer es apretar el botón power si hasta que escuchamos el segundo apitido primer apitido segundo apitido ahí soltamos y en unos breves segundos en la pantalla nos va a aparecer lo siguiente una vez en la consola como indica ahí conectamos el joystick y presionamos el botón ps luego vamos a la opción 7 que dice inicializar ps4 la seleccionamos nos pide que conectemos el dispositivo de almacenamiento usb que nosotros ya lo hicimos ponemos a aceptar ahora nos indica que se va a inicializar la play y que se va a eliminar todos los datos y usuarios hago una aclaración una vez que ustedes hacen esto y se borra todo luego logueandose con su cuenta de psn de playstation network van a poder recuperar todo lo que es los usuarios las partidas los trofeos descargar los juegos que compraron con su cuenta así que por ese lado quédense tranquilos ahora seleccionamos la opción que dice sí y va a comenzar la inicialización es normal que en el proceso de de reinstalación del sistema la consola se reinicie un par de veces así que no se preocupen por eso lo importante es que en ningún momento la desenchufen de la corriente porque pueden dañar el equipo de hecho ahora lo está diciendo se está instalando el archivo y que no se apague la play durante la instalación y también dice que una vez finalizada la instalación la play 4 se va a resetear automáticamente y y y Gracias por ver el video. Como podemos ver la reinstalación del sistema ya finalizó y ahora lo que nos pide es que conectemos el joystick a la consola por medio del cable usb y apretemos sobre el botón PS. Una vez que lo hacemos nos pide que seleccionemos nuestro idioma, luego nos pregunta si queremos configurar la consola, la parte de internet, de la playstation cámara, la fecha, la hora y el ahorro de energía. Pongamos siguiente, yo lo que es entorno de red no lo voy a configurar, así que lo cancelo, pongo omitir, procedo a seleccionar la hora y colocar la flecha. Vamos a 10 de marzo 2021, ahora está perfecto. Ponemos ok, siguiente, 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 y acá está el acuerdo de usuario, si ya lo leyeron apretan en acepto, iniciar ahora y listo. Como pueden ver se reinstaló todo perfectamente. Fue todo un éxito. Pará, 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 pará. ¿Te gustó el vídeo? Ya me dejas un like, te suscribís y cualquier duda que tengas me dejas un comentario. Pero no te vayas sin dejarme el like porque estuvo un montón de horas haciendo el vídeo. Así que bueno, espero que les sirva lo que necesiten. Me avisan, si quieren que haga algún vídeo de otra cosa me lo ponen en los comentarios. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.